Muy elegante, muy guapa y muy de azul, viene el día de hoy. Sí, señor. Estamos haciendo caso preciso a la cromoterapia, Juan Carlos. Hay que ayudarnos de todas las formas, ¿no? Y yo sé que, mire, también ustedes están hoy de azul, el ingeniero Angemiro también está de cuadrito azul con blanco. Juan Carlos está de todo azul. Sí, señor. Y toda la gente de todo el área está de azul. Alianza integral. Sí, señor. Y te veo muy elegante y muy guapa. Es azul cielo, azul cielito. Bueno, esto es un azul cielo, sí, es un azul cielo. A mí me gustan mucho los colores así, casteles, me encanta. Pero también saludar a toda la gente, a toda la gente que nos escucha todos los días, que esperan el programa en línea directa con Judit, con mucha ansiedad, con deseos siempre de aprender. Y nosotros también, con mucho cariño, con mucho amor, para dar lo mejor de nosotros. Y ustedes también nos corresponden dejándonos entrar a sus casas, a sus corazones. Y de verdad, con mucho cariño hacemos este programa. Muy bien, mi doctora Linda. Hay buenas noticias, pero las vamos a contar ahora. Voy a arrancar con la primera de ellas, que me contó la doctora Maya. Y es que, para la gente que es amante de la tecnología, estamos en Spotify. Ya estamos en Spotify. Ustedes pueden entrar y buscar, o le pueden decir a sus nietos, hijos, que entren a Spotify, lo descargan ahí, en el App Store que tienen ustedes ahí, de su celular. Y tienen todos los programas en vivo y en directo, en línea directa con Judit. Así lo buscan en Spotify, en línea directa con Judit. Y eso es una muy buena noticia para que los tengan siempre, a cada hora y en cada momento ustedes. Bueno, mi doctora Linda, creo que el tema de hoy dice muchísimo. Por el estrés, por la situación que estamos pasando, por todo esto, pues creo que hay una congestión bastante fuerte. Sí, y estamos, digamos, como complicados con gases. Los gases que son tan molestos, el entamburamiento de los mismos, digamos, por diferentes situaciones. El tema de hoy, digamos que es un poquito incómodo para muchas personas, pero yo creo que van a encontrar de pronto la guía y la solución a este tema. Vamos a hablar, y que tú nos orientes, por favor, de esos alimentos para eliminar los gases, que creo que es más frecuente de lo que nosotros pensamos, mi doctora Linda. Sí, este es un tema muy importante, Juan Carlos, y de verdad que mucha gente no se atreve casi a preguntar sobre estos temas, pero sí considero que es un tema importantísimo y que se padece con muchas frecuencias y que son incómodos, tanto para la persona como para la gente que está así cerca también de la persona. Los gases, yo considero que hablar de los gases es muy importante, es muy importante, y tenemos que saber cómo comer, qué debemos corregir, por qué cuidarnos desde el punto de vista natural, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, como dices tú, vamos a hablar de ese tema, porque a todos nos ha pasado y todos hemos tenido un momento incómodo en la vida. Entonces, hoy vamos a entender el porqué de la situación y cómo mejorar esa situación. Los invito para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar un celular, el 304-563-3455. Y antes de irnos a la pausa, la buena noticia es que no nos olvidamos, no crean, jamás nos olvidamos de los niños, del tesoro más preciado. Y esta semana van a tener hasta el sábado una serie de descuentos en estos alimentos. Si quieren pedirlos para que se los lleven a la casa, para que no salgan y les lleven a sus niños, vamos a tener el Calvos, el Vita-J-E, la granola, el fermento de uva, la vitamina C, el Parasi-J-E, la semilla de fenogreco, el champú y el jabón de arcilla, con un muy buen descuento para nuestros niños, los tesoros más preciados. ¿Qué deben hacer? Marcan el 249-5406, el 548-8339. O marcan este celular, el 317-670-7680. O nos visitan en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Mi doctora Linda, ¿quién no ha pasado tristemente y dolorosamente por un mal momento en su vida? Todos. Y me confieso yo, pecador, lo he sufrido y lo he pasado. Un momento de malos gases, tengo que decirlo. Creo que todos hemos pasado por ahí. Sí, señor. Yo creo que todos, porque como se ignora mucho sobre la alimentación, sobre combinación, sobre mezcla, entonces hemos ignorado mucho tiempo y hemos cometido errores, pero bueno, y hemos pasado por situaciones difíciles en esa parte, pero lo importante es después uno aprender y corregir, ¿no? Sí, señor. Lo primero que yo le digo a la gente y que debemos corregir es no comer deprisa. Hay gente que coge y no masticar, traga. No comer deprisa, hay que comenzar a masticar más. Cuando nosotros masticamos más, nosotros estamos comiendo y estamos nosotros utilizando aire. Si nosotros comemos deprisa, si no masticamos bien, ellos van quedando como, ese aire va quedando como en intervalos en la parte intestinal. Entonces, cuando masticamos bien, toda la parte de fibra, el músculo distáctico comienza a activarse. Y si nosotros acompañamos la alimentación de fibra, también es una forma de ir cogiendo, de que esos gases no queden allí comprimidos, sino que se vayan evacuando. O sea que nosotros respiramos cierta cantidad de dos litros de aire en el día, en 24 horas, y debemos evacuarlos, sea por la boca o sea por la parte aná, pero tenemos que evacuarlos. Lo importante es que nosotros no, que esto se dé cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ir al baño, vamos a evacuar, porque este aire es necesario para que el movimiento peristáctico se dé. Pero si nosotros no consumimos fibra, o cuando la persona consume mucho dulce, porque el azúcar como roba tanta vitamina, el azúcar anula todo el proceso digestivo, entonces también afecta directamente todo lo que tenga que ver con la parte digestiva y afecta al sistema nervioso, porque no hay que olvidar que este proceso digestivo está íntimamente ligado con el sistema nervioso, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en comer lentamente, en no combinar cosas calientes con fría, porque también eso contribuye directamente a espasmos, y también a que se comprima aire allí, después volviéndose en, volviéndose en unos gases que son de verdad en la parte olorosa, muy molesta. Sí, también. Y así también, puedo decir que si nosotros comemos rápido, si comemos, combinamos cosas frías con caliente, que la gente está consumiendo sopa o cosas calientes y está tomando jugo, eso no es conveniente. O está comiendo cosas crudas con cocidas. Todo eso ayuda a que en la parte digestiva no se dé correctamente y sí se den esos momentos de gases fuertes que son muy molestos en un momento dado. Por eso siempre es muy importante que nosotros aprendamos a masticar, que aprendamos a alefibrar al cuerpo, de que nosotros entremos a que toda la parte ya digestiva también se vea estimulada por nuestra salida, o sea, todo lo que es la saliva, ahí sí inicia la digestión, pero a su vez también el sistema glandular con su jugo gástrico juega en un papel importante, pero eso lo hacemos nosotros si aprendemos a comer, si le damos correctamente los alimentos al cuerpo, no combinar cosas crudas con cocidas, frías, con caliente, esto no tragar, sino que mastiquemos, darle la fibra suficiente al cuerpo. Allí nosotros entramos de verdad a ayudarle a que toda la parte digestiva se ejecute normalmente. Muy bien, sí, tú lo has dicho. Lo primero, pues obviamente entender que hay que tener las pausas para consumir y tomar el tiempo para masticar, que es un capítulo que no hacemos. Yo quiero hacerte una pregunta técnica que me parece que muchas personas desconocen. ¿Qué se debe comer primero? ¿El seco o la sopa? ¿Sí? Porque es que ahí radica también el efecto de los gases. Sí, mire, Juan Carlos, una de las cosas que yo hago hincapié a las personas respecto a la comida. ¿Qué se come primero? ¿La sopa o el seco? Primero es el seco, después sí la sopa, para lubricar. Sí, eso es lo correcto. La gente se come primero la sopa y después el seco, eso es un error. Primero el seco y uno lubrica y ayuda a estimular el movimiento. Pero también es necesario que la gente sepa que en la mañana lo primero que se le debe dar al cuerpo es algo crudo, sea fruto o sea verdura, para que tanto las frutas como las verduras dan fibra, como también le dan sales minerales si son verduras o le dan vitaminas si son frutas. Y el azúcar y todo lo que es la fructuosa ayuda a todo a que se active de verdad el movimiento peristártico, se estimule también las otras enzimas que ya se tienen, reciba encima y eso garantiza que tengamos una mejor digestión. Claro, y hay un alimento que no puede faltar, digo yo, bueno, dos alimentos realmente que no pueden, no deben, no tienen que faltar para las personas que sufren de, digamos, de ese entamburamiento, de esa inflamación. Y es que obviamente esos alimentos van a ayudar de la mejor manera. Uno, que obviamente van a ayudar a la digestión como tiene que ver con el extracto de alcachofa y dos, con el gasaín, que cumple un papel bastante importante. El gasaín cumple un papel muy importante porque ayuda a evacuar esos gases que se comprimen allí, esos aires, el aire que queda allí encajonado se convierte en unos gases que comprimen y de verdad punzan, como si fuera, si tuviera uno algo que allí martirizara fuertemente. Y el gasaín cumple con esa misión de ayudar a esa evacuación. Lo mismo sucede con la alcachofa que estima el hígado para que haya una mejor secreción de sales biliares junto con la vesícula y de esa manera garantizar el estímulo a las paredes intestinales, al movimiento peristártico, a la flora bacteriana, a la flora microbiana. Y si nosotros tenemos la buena costumbre de consumir arcilla en la mañana, en ayunas, arcilla con melaza, recoge la parte tóxica, la canaliza y la elimina. Toda esa parte tóxica, todas las toxinas que quedan después del metabolismo y que uno en la noche, en la noche pues el cuerpo asimiló algunas cosas pero otras quedaron allí. Y ayudar a limpiarlo con la arcilla y la melaza es supremamente importante y fundamental si lo hacemos bien en la mañana y ojalá también en la noche. Eso es importantísimo, Juan Carlos, considero que hablar de esto es lo mismo. Otra cosa que yo hago hincapié para ayudar a estimular el agua de plantas. La fórmula, las seis fórmulas que ayudan directamente a la circulación, al sistema nervioso, a los riñones, a la parte digestiva, a depredar y a nivelar. Es supremamente necesario e importante para que nosotros podamos de verdad hacer una correlación a la salud. Tienes toda la razón. Hay muchas de las personas que están sufriendo o que no quieren padecer de esta alteración que molesta por demás. Los invito para que marquen los teléfonos y vayan pidiendo nuestros alimentos que le van a ayudar a mejorar su digestión y a mejorar ese problema de platuencias. Dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero, seis. Cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve. Calle sesenta y tres de veintidós veinticinco, veintidós veintiuno. Un celular para que lo marquen el trescientos diecisiete. Seis setenta, setenta y seis, ochenta. Recuerden que en San Victorino estamos en la calle trece, once, cero, tres, locan siete en el sótano, centro comercial en la mejor esquina. Pero mi doctora Linda, antes de continuar con estos alimentos, sé que uno de los problemas serios que también generan tamboramiento y gases es el estreñimiento. Entonces quisiera preguntarte por dos alimentos que me parecen claves aquí. Uno, la arcilla y dos, el fermento de pitaya. El fermento de pitaya ayuda como es rico en enzimas, de inmediato estimula al hígado y a la vesícula para una secreción de sales biliares buena y de esa manera también ayuda a que el movimiento peristártico se dé mejor y esos gases que están allí encajados puedan comenzar también a evacuarse. Es muy importante lo que hace el fermento de pitaya, el fermento de piña, pero también a la arcilla y la melaza. La arcilla y la melaza juegan un papel importantísimo para ayudar a desinflamar el colon, para ayudarlo a limpiar, para entrarlo a estimular y de verdad para que comience a estimular la flora bacteriana y de esa manera nosotros también llegar a aprovechar al máximo los elementos que van en los alimentos y lo damos nosotros decir que es la forma real de entrar uno a curar. Exactamente. Yo recuerdo que cuando éramos niños, y creo que tú también lo recuerdas, y Argemiro también, que somos contemporáneos. Yo recuerdo que antiguamente en nuestras casas, en nuestros solares, de pronto, o nos traía alguien de visita el anís, el hinojo, digamos el cilantro, que eran esas planticas que ayudaban, digamos, de esta manera. Hoy en día no se consiguen con la misma facilidad que antes por diferentes situaciones, pero creo que por eso es que el Laboratorio Suesa ha puesto al alcance de las manos estos alimentos que van a ayudar a descongestionar de la mejor manera todo este tipo de alteraciones que hay. Hay un alimento que está recomendado en todo el mundo, y cuando lo digo está recomendado es porque muchísimas de las publicaciones lo recomiendan, y creo que para nuestra familia de Juésar es un honorio y es un privilegio hablar de él, y es que tiene que ver con el fermento de manzana, que son alimentos fermentados ideales para esto que últimamente se llama la microbiótica intestinal, y es que el vinagre de manzana además contiene ácidos que son orgánicos, que promueven la formación de ácido clorhídrico en el estómago. La manzana digamos que ayuda a esa secreción gástrica aparte de poseer actividad antimicrobiana, y entonces tiene la particularidad de ayudar, de empujar, de evacuar esos gases. Creo que muchas personas que no lo han tomado deben empezar a consumirlo. Tiene un plus adicional como dicen ahora los muchachos, y es que cuando uno consume el fermento de manzana está el complejo B, y fuera de eso está ayudando a perder peso, mi doctora Linda. Entonces digamos que hay muchas bendiciones con el fermento de manzana. Bueno, el fermento de manzana que tenemos nosotros, primero es rico en complejo B, nos ayuda a estimular el sistema nervioso. Segundo, también esto nos ayuda a estimular los riñones, de inmediato como activa, es rico en complejo B, también tiene otras vitaminas, ayuda directamente, es diurético por naturaleza, estimula a los riñones para poder entrar a evacuar esa cantidad de líquido que a veces comienza a retener, y no hay que olvidar que cuando se retiene también líquido, también esto se transforma también en cierta parte en grasa. Entonces, allí ayuda a que el riñón trabaje bien, comienza a evacuar, ayuda al hígado por ser rico también en complejo B, y hace que la persona comience también a perder peso, porque estimula todo lo que es el proceso digestivo. Eso es importantísimo que nosotros lo sepamos sobre lo del vinagre de manzana y lo que nosotros podemos conseguir por medio de este fermento. También tenemos otros fermentos que ayudan muchísimo al sistema digestivo, ya dijimos que el de pitaya, el de manzana, el de manzana con perejil, también ayuda muchísimo a que se dé una digestión rápida, un metabolismo activo, y así sucesivamente. El de piña también ayuda a bastar a barreros, o sea que nosotros podemos combinar estos fermentos, podemos combinar el fermento de piña, el fermento de manzana, y podemos combinar el con el fermento de pitaya. Estos tres fermentos hacen un barrido intestinal muy bueno, una activación directamente al metabolismo, y una pérdida de, se ayuda a que se drene, y también como activa el metabolismo se pierde peso. Muy bien, ¿dónde podemos conseguirlos? Obviamente estos alimentos, nuestros alimentos, que son los de ustedes, a través del 249-5406, el 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D-2225, que pueden marcar un celular para las videoconsultas, para los domicilios, para pedir los libros, para aprovechar la súper promoción, finalizando este mes de los niños. Al 301-410-7603. Recuerden, el calvos, la granola, el vita-JE, el fermento de uva, la vitamina C, el parási-JE, la semilla de fenogreco, el champú y el jabón de arcilla, tienen promoción hasta el próximo sábado, para, digamos que premiar la fidelidad de las familias, y de los niños sobre todo. ¿Cuántos minuticos nos quedan, don Argemiro? Un minutico, un resumen, mi doctora Linda. Es que no hay que comer en la noche, porque comer en la noche el metabolismo se vuelve lento, y genera más gases. Entonces, reemplacemos la comida por el nutri-JE. ¿Qué te parece? Sí, es lo mejor. Cuando nosotros en la noche vamos a descansar, ojalá que el cuerpo, como el metabolismo se hace lento, la asimilación, por lo tanto, y se cerebran las toxinas, es mejor evitar. Por eso tenemos el nutri-JE o el nutri-JE, que lo podemos consumir con la leche de almendra, con leche de eso, le podemos aplicar un poquito de granulita. Nosotros de esa manera podemos, ¿verdad?, a que el cuerpo se nivele en los elementos básicos, para que pueda amanecer con energía, y pueda desarrollar mejor todas sus tareas. Y eso lo hacemos con el vita-JE o el nutri-JE para que reciban los 91 nutrientes. No es conveniente consumir cosas pesadas en la noche, y no olvidemos que comer de noche no es alimentarse, es enfermarse. Muy bien, recuerden los teléfonos, dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero seis, cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve. Y un celular para que lo marquen ahora mismo, trescientos cuatro, cinco sesenta y tres, treinta y cuatro, cincuenta y cinco. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, de verdad, que es un momentico, pero bueno, lo importante es que podemos estar con todos ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, nosotros los queremos mucho. En línea directa. En línea directa con Judit.